¿Qué es el presidente de Marabatillo? El PRD es el PAN y Movimiento Ciudadano y que estamos trabajando fuerte en todas las comunidades, en todas las colonias y que yo tengo confianza que los ciudadanos me van a apoyar porque tenemos muchas tareas pendientes y donde vamos a ser un gran equipo con los ciudadanos y juntos vamos a sacar adelante al municipio de Marabatillo. ¿Qué es el presidente de Marabatillo? Vamos a terminar la Universidad Tecnológica del Oriente de Michoacán, obra que el Gobernador del Estado ha iniciado y que me va a tocar a mí encabezar esos trabajos si el pueblo de Marabatillo me permite ser su representante y que vamos con el Gobernador a inaugurar esa importante obra que por años la estamos esperando y que muy orgulloso me voy a sentir si los ciudadanos me permiten ser su presidente municipal de ir a cortar el listón con el Gobernador Silvano Aureoles. Vamos a poner al Hospital General a la altura de las necesidades de los ciudadanos porque ese hospital la verdad no ha dado el resultado que en un principio nosotros nos propusimos cuando con el apoyo del Gobernador Lázaro Cárdenas Batel construimos esa importante infraestructura de salud en nuestro municipio y que vamos a ponerla a la altura de las necesidades de los ciudadanos. Y ese es mi compromiso, es mi reto, sé que es difícil, no es una tarea fácil. El gobernar un municipio tan importante como Marabatillo representa muchos problemas, sin embargo, mi experiencia, mi capacidad, estoy consciente y seguro que con ello vamos a salir adelante y sobre todo con el respaldo y el apoyo del pueblo. Vamos a darle a los ciudadanos en los primeros días de mi gobierno un importante apoyo, una tarea importante que tengo que es prender las 1500 luminarias que están fundidas, que no prenden, que estamos oscuras en todo el municipio de Marabatillo y que me estoy proponiendo que en los primeros días de mi gobierno volvamos nuevamente a encenderlas y a ponerlas al servicio de los ciudadanos. Eso es lo que vamos a hacer en los primeros días de mi gobierno. Quiero que los ciudadanos me tengan confianza porque no les voy a fallar. Yo he dicho que cuando empeño mi palabra la sé cumplir y vamos a este próximo gobierno en ese entendido y que los ciudadanos no tienen por qué dudar de lo que yo diga pueda ser no cierto. Vamos a darles agua potable a las comunidades de la parte rumbo a Morelia, Santa Mónica, Guaraqueo, Rincón de Guaraqueo, Melchorocampo, que por cuestiones de la naturaleza se han quedado sin el vital líquido y quiero decir que esa va a ser una de las primeras obras que voy a encabezar y que vamos a dotar del agua potable a esas seis comunidades que en este momento no tienen agua y que mi compromiso es y será una vez que sea presidente municipal con el voto de los ciudadanos darles ese servicio tan importante que ya lo están deseando desde hace unos meses atrás. Por eso pido la confianza porque no les voy a fallar y que encabezando ese próximo gobierno vamos junto con los ciudadanos de Marabatío a sacar adelante muchas tareas pendientes como es el agua, como es diferente, obras públicas que hace falta en Marabatío. Vamos por la cultura, vamos para darle apoyo a los niños, vamos a apoyar a las mujeres, vamos a apoyar diferentes actividades de la tercera edad. Luego entonces, por eso estoy yo participando en esta tercera oportunidad que los ciudadanos me están dando para ser su representante del pueblo y resolver muchos problemas, pero haciendo equipo. Entiendo que unidos hacemos fuerza, siempre es la fórmula perfecta, unidos pueblo y gobierno vamos a avanzar en la medida que los ciudadanos requieran, en la medida que los ciudadanos se organizan, en esa medida vamos a sacar adelante muchas tareas pendientes, pero siempre pensando en que el pueblo va a ir de mi lado apoyándome. Esa es la única manera como vamos a sacar adelante muchas tareas porque el presidente municipal por sí solo no va a poder. También entiendo que los ciudadanos, si el presidente municipal no les apoya, tampoco se va a lograr. Aquí el binomio es pueblo y gobierno y juntos vamos a sacar las tareas pendientes.